Ahora pues, uno más de los corridos por acá, Grupo H100 y la décima banda desde Culiacán, compa Llanche, ánimo compa Cacho, se llama Cristiano Ronaldo y dice compa Bernardo Truce De la Alianza Record, compa Tony, compa Chiquilip Y a todos los presentes, claro que se La décima banda, compa Llanche Cristiano, un hombre, Ronald, el otro Que buena gente no se vayan a manzar La vida es hora, si no trabajas El dinero te lo tienes que ganar Nadie es tan bueno para regalarte Tu despagadón que no se alisante Yo sé que hay muy duro salir adelante Cuando no hay nadie que te le vea Eso me tocó pasar Baby son joven, buenos y viejos Poco descanso tengo para cotorrear La fiesta es grande y el tiempo es corto Pronto amanece nos tenemos que encerrar Unos charolea aunque tengo buenos amigos Y hay respaldo por si un día lo necesito La confianza se va cantando tranquilo No te aprecio es porque es muy corto el camino Y te puedes tropezar Buenos caballos, tu hombre el dinero No soy jinesa pero me gusta montar Yo ya del rancho tengo recuerdos Y los consejos que me inculco mi papá En esa vida nadie es más que nadie Ahorita arriba y mañana no se sabe No se te suba que el hombre ya sea más grande Y si te le vas cuida de no resbalar ¿Y sabían por dónde vas? ¡Sí, chile! La décima banda, Grupo H100 Sigo mejor, compa Eduardo Si me respetas, yo te respeto Y nos llevamos también, te toca cuenta Si digo cosas, es al momento Soy muy honesto, no me gusta hablar de más Calvado vivo porque soy un hombre recto Y recébedo en la carrera de derecho Soy licenciado y aunque piensen que ando chueco Gracias, Santito, por los pares que me dieron Respeto pa' mis papás No soy de apuestas, pero te apuesto Un buen milleco no me caería nada más Ponga los vasos, yo le eche el hielo Ahí tengo mucho pa' los cocos, pero frear Si es bocano con peñafiles, revuevo Ya me entró la seco en lo que estoy diciendo Apenas después de ella me estoy sintiendo seco No soy un problema, pues con otro ego lo arreglo Creo que hoy voy a empezar Ahí quedamos Cristiano Ronaldo, H100, décima banda, compa Así mejor